Mucho gusto, soy Maksud. Así que tú eres Maksud. Ajá. Pensamos que iba a venir tu jefe. Rompiste nuestro acuerdo, Harun. Oigan, suélteme. ¡Suélteme! ¡Basta! Dije que me suelten. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Suéltame! 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 Las manos que mataron a nuestro hombre no deberían tocarnos. ¡Es nuevo! ¡Él no sabía! ¡Entonces debiste decírselo, Harun! ¡Debió saberlo! Ya no volveremos a trabajar contigo. Y la única razón por qué no los mato es por la generosidad de tu padre. ¡Ahora salgan de inmediato de aquí! ¡Largo! ¡Suéltame! Señores, sigan con lo suyo. Ya pasó. Malditos desgraciados. Te lo dije, Maksud. Estos hombres son muy peligrosos. Agradece que estamos vivos. No todos cuentan con esa suerte. Me gusta el huevo rudo, Harun. Ya no tenemos un trato. ¿Qué haremos ahora? Todavía tengo toneladas de droga. Y hay miles de personas a quien vendérsela. Pero de ahora en adelante no me interesan negocios pequeños. De algún modo, encontraré la forma de trabajar con el jefe mayor. ¿Cómo harás eso? ¿Crees que es muy fácil? Claro que no será fácil. Pero haré que suceda. ¿Nos quedaremos en este lugar? Sí, estaremos seguros aquí. Necesito una nueva identificación. Eso no es problema. Comenzaré con algo pequeño y me haré conocido. Así haré mi propio camino para llegar al jefe mayor. Obro y mi opinión. ¡Muy bien! No te hagas nada de suspense. ¡Muy bien! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina